Un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de esta tu emisora Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, ofreciendo la mejor programación para ustedes, que es la mejor audiencia, que está atenta a la programación que el Dios vivo y verdadero tiene cada día para derramar abundantes bendiciones. Le damos la bienvenida a ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Y damos gracias a Dios porque ustedes están con nosotros, nosotros con ustedes y todos juntos con el Señor para bendecirle, para darle gracias por todo el bien que Él hace en nuestras vidas, en mi vida personal, en la vida de mi familia, en la vida de mi comunidad. Bendecimos al Señor por todo el bien que nos hace, por todo el bien que hace en su iglesia, por todo el bien que hace en la comunidad. Ahora, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, gozándonos, gozosos, contentos, porque una vez más el Señor ha querido reunirnos para bendecirle, para alabarle, para escuchar su palabra, porque Él hoy y a cada momento tiene una palabra para decirnos, tengo algo que decirte, porque en Jesucristo el Padre en este momento tiene una palabra especial. Vamos a ir disponiéndonos para ir atentos a escuchar lo que el Señor quiere decir hoy, porque la palabra de Dios es para hoy y para mí. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos meditando la palabra de Dios. Lentamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, porque están pendientes de la mejor programación que ofrece esta a tu emisora, y esta a tu familia de Radio Natividad, pues derrama en el nombre de Jesús, y con la intercesión de la Madre, abundantes bendiciones sobre ustedes, que son el pueblo de Dios sobre cada uno de nosotros, que integramos su iglesia. Para unir el anterior programa, recordando esa experiencia del leproso sanado, vamos a ubicarnos en el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a ver. San Lucas. Se me perdió. Vamos a recordar los 17, capítulo 17, San Lucas, versículo 11. Atenta, Marianita. ¿Cuál es el capítulo? 17, versículo 11 hasta el 19. Dice bellamente la palabra de Dios y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia, y levantando la voz y leprosos que se pararon a la iglesia. Y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos le dijo, vayan y preséntanse al sacerdote. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra y dijo, Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No quedaron limpios los otros diez? ¿No quedaron limpios los nueve? ¿Dónde están? ¿Todos no han quedado limpios? Jesús pregunta, ¿No quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve? ¿Dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Especial el Señor cuando nos habla al corazón, por eso, reconociendo de que Él está aquí. En esta gran aventura que hemos iniciado del Evangelio de San Lucas, desde su capítulo 1 hasta el 24, que iremos desarrollando con la gracia de Dios, hoy continuando con el capítulo 5, esta bella aventura de ir conociendo un poquito más el dulce rostro de Jesús, el tierno rostro de Jesús, Jesús que nos mira cariñosamente a los ojos, Jesús que está enamorado de nosotros, nos mira a los ojos tiernamente, y nos sonríe, porque Él no es un Dios aburrido, no es un Dios amargado, es un Dios que tiernamente nos mira a los ojos, nos sonríe, como dice en la canción de Pescador de Hombre, y le dice, sí, Marianita, querida audiencia, me has mirado a los ojos, sonriendo, pronuncia nuestro nombre, pronuncia tu nombre, querida audiencia, los que atentos están en este momento, a la voz del Señor que nos habla, tiernamente nos mira a los ojos y nos dice, tengo algo que decirte, nosotros le respondemos, di maestro, habla Señor, que tu siervo escucha, sabemos que hay mucho ruido, sabemos que hay ruido interno, en el corazón, en la mente, y hoy más que nunca, bombardeados por tanta información, por un lado y por otro, ruido interno, y ruido externo, pero sólo el Espíritu de Dios, viene y aquieta, trae el silencio necesario, para que la palabra de Dios, llegue a lo profundo del corazón, por eso le decimos al Espíritu Santo, ven, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre, lo que he de pensar, renuévame en lo profundo de mi mente, para que pueda distinguir, tu voluntad que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, inspirame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir, y cómo debo decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia, trabaje por el bien de mis hermanos, y así poder dar mayor gloria, a tu nombre, bendito Dios que, estamos en su presencia, y él nos bendice, y cariñosamente, cariñosamente nos quiere hablar, vamos a escuchar continuando, lo que él tiene preparado, porque hoy, nos quiere, grabar en el corazón, su palabra poderosa, su palabra que dice y hace, vamos a deleitarnos, con una alabanza hecha canción, y continuamos, ojalá escuches hoy su voz, seguimos con, tengo algo que decirte, damos gracias a Dios, por ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, saludando de una manera especial, a la audiencia de, de Colón, de Coloncito, de esta zona, de Colón y Coloncito, donde el Señor amoroso, quiere llegar y llega, a esta querida audiencia, el Señor Dios bueno, conoce las dificultades, de cada uno de nosotros, como compartíamos, en el anterior programa, él nos amó primero, él nos busca, él conoce, nuestras necesidades, y pedimos de una manera especial, en este momento, sí, por cada uno, de los integrantes, de esta bella población, de Colón, Coloncito, de la zona norte, donde llegamos, en la frecuencia, a 95.7, sabemos que el Dios bueno, en este momento, que conoce nuestras necesidades, sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros, de manera especial, clamamos en este momento, Señor Jesucristo, y María Madre Buena, por esta familia, que tú conoces, la situación, por la que están atravesando, tú Señor, en este preciso momento, les toma de la mano, y con tu Espíritu Santo, les consuela, tú conoces, a este hijo tuyo, a esta, a su esposa, a sus niños, estos proyectos que tienen, clamamos a ti Jesús, en este momento, y nos unimos, a la Eucaristía, que se puede estar celebrando, en cualquier parte del mundo, la Eucaristía, que se puede estar celebrando, aquí en el estado, en nuestra diócesis, el Tácher, en cualquier parte de Venezuela, le decimos al Señor, danos entrañas de misericordia, ante toda miseria humana, inspiramos el gesto, y la palabra oportuna, frente al hermano, solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos, disponibles, ante quien se siente, explotado y deprimido, que tu iglesia Señor, sea un recinto, de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos, encontremos en ella, motivos, para seguir esperando, compartimos con la querida audiencia, que se reporta, desde Colón, Colonsito, está la zona norte, animándoles, que el Señor, está a nuestro lado, animándoles, que Él cada día, nos dice, no teman, yo estoy contigo, contentos, porque estamos en manos, de la Madre Buena, María Santísima, que intercede por nosotros, ahora, en este preciso momento, está rogando por nosotros, y rogará por nosotros, en la hora de nuestra muerte, continuando con esta gran aventura, hoy vamos a meditar, sobre, capítulo 5, de San Lucas, versículo 17, al, 26, atentos, querida audiencia, la palabra de Dios, que especialmente tiene, para cada uno de nosotros, para ti, querida audiencia, la palabra de Dios, nos consuela, dice la misma palabra, la palabra de Dios, es consoladora, atentos a lo que el Señor, quiere pronunciar, quiere decir, quiere introducir, en lo profundo, el corazón, para animarnos, para fortalecernos, para guiarnos, dice la palabra de Dios, y va dirigida, como diría, nuestro santo, Papa San Juan Pablo II, la palabra de Dios, es para, hoy, y para, mí, la palabra de Dios, es para hoy, y para mí, una palabra, que se pronuncia, para, levantarnos, animarnos, fortalecernos, para que confiemos, que su palabra es antorcha, que guía, nuestros pasos, dice la palabra de Dios, versículo 17, capítulo, 5, de San Lucas, un día, que estaba enseñando, y atentos aquí, querida audiencia, un día, que Jesús, estaba haciendo, algo extraordinario, mejor dicho, haciendo, lo que Jesús, solía hacer, enseñando, un día, que estaba Jesús, enseñando, había sentado, algunos fariseos, y doctores, de la ley, que habían venido, de todos los pueblos, de Galilea, y Judea, y, de Jerusalén, el poder, del Señor, le hacía, obrar, curaciones, en esto, unos hombres, trajeron, en una camilla, un paralítico, y trataban, de introducirlo, para ponerlo, delante, de Jesús, atentos, y presten, mucha atención, querida audiencia, a lo que está, ocurriendo aquí, vamos a adentrarnos, en esta escena, especial, donde el Dios, vivo y verdadero, se manifiesta, en Jesucristo, que es su palabra, dice la palabra, de Dios, en esto, uno de los, unos hombres, trajeron, en una camilla, un paralítico, y trataban, de colocarlo, delante, de Jesús, pero, no encontraron, por donde meterlo, a causa, de la multitud, subieron, alterrado, le bajaron, con la camilla, a través, de las tejas, y pusieron, en medio, y atenta, querida audiencia, dos veces, por segunda vez, se repite, la palabra, delante, de Jesús, y le pusieron, en medio, delante, de Jesús, y le pusieron, en medio, delante, de Jesús, viendo a Jesús, la fe, de ellos, dijo, hombre, tus pecados, te quedan, perdonados, los escribos, y fariseos, empezaron a pensar, quién es, este, que dice, blasfemias, quién puede, perdonar, pecados, sino sólo Dios, conociendo, Jesús, sus pensamientos, les dijo, que están pensando, en sus corazones, que es más fácil, decir, tus pecados, te quedan, perdonados, o decir, levántate, yanda, pues para que sepan, levántate, yanda, pues para que sepan, que el hijo, del hombre, tiene poder, en la tierra, para perdonar, pecados, dijo, al paralítico, a ti, te lo digo, a cada uno, de ustedes, para mí, querida audiencia, lo dice, el Señor, para mí, lo dice, el Señor, para ti, a ti, te digo, levántate, toma tu camilla, y vete, a tu casa, al instante, levantándose, delante de ellos, tomó la camilla, en que yacía, y se fue, a su casa, de qué manera, se fue a su casa, continúa, la palabra de Dios, diciendo, glorificando, a Dios, el asombro, se apoderó, de todos, y glorificaban, a Dios, y llenos, de temor, decían, hoy, hemos visto, cosas increíbles, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, te bendecimos Señor, por esta palabra, bella, esta palabra, grande, esta palabra, extraordinaria, esta palabra, poderosa, quiero compartir, con ustedes, querida audiencia, esta palabra, me recuerda, una experiencia, con mi familia, teniendo yo, mis niñas pequeñas, y de manera especial, la comparto, con ustedes, dedicando, esta experiencia, dando testimonio, del poder de Dios, en mi vida, como, el poder de Dios, actúa en la vida, de cada uno de ustedes, me fascina, que termina diciendo, el asombro, se apoderó, de todos, y glorificaban a Dios, y llenos de temor, decía, hoy, hoy, hemos visto, cosas, increíbles, de manera especial, a esta querida, hermanita, y a su familia, que se ha comunicado, con nosotros, el Señor, te dice, que hoy, de manera especial, Él hace, cosas increíbles, les cuento, mi testimonio, teniendo yo, mis dos hijas, pequeñas, vivía alquilado, estaba recién casado, tenía mis dos, pequeñas, mis dos pequeñas, pequeñas, valga la redundancia, mis dos pequeñas, pequeñas, vivía alquilado, me votaron del trabajo, estaba desempleado, debía dos meses de alquiler, tenía una moto, y la estaba vendiendo, y los meses, se acumulaban, y la tensión, y la leche, los pañales, una situación, de verdad fuerte, vivía en esos, en esos momentos, y, trabajaba por aquí, por allá, lo que saliera, y, recuerdo, grandemente, que llegué a almorzar, y me dice mi esposa, que vamos a hacer, la situación está, tremenda, nos están acosando, con el alquiler, yo le dije, amor, vamos a orarle al Señor, y meditemos, con la palabra, que corresponde, al día de hoy, el texto, de la palabra de Dios, del día de hoy, y las bendiciones del Señor, el texto, era este texto, y el Señor, me tocaba, sobre todo, era en la parte, esta parte, hoy hemos visto maravillas, recuerdo, que yo le decía a mi esposa, hoy veremos maravillas, porque el Señor, lo dice en su palabra, y si el Señor, lo dice, lo hace, si el Señor, promete, cumple, tenía la moto en venta, y la esperanza, de que me compraran la moto, para pagar los dos meses, comprar, lo necesario, en esta situación, ese mismo día, Marianita, y querida audiencia, presten mucha atención, ese mismo día, en la tarde, ya tenía un trabajo oficial, un hermanito de la iglesia, me dice, yo me voy para otro trabajo, Ignacio, que a este trabajo, y ese mismo día, se vendió la moto, demos gloria a Dios, pero fundamentado, en la palabra, que la palabra prometía, hoy en este día, hemos visto, maravillas, de manera especial, hermanita, que ha llamado, que se ha comunicado, desde la zona norte, un abrazo, abundantes bendiciones, hoy en este día, el Señor, hace maravillas, nos ha regalado la vida, desde que nos levantamos, nos cuidó en la noche, como decimos, en las completas, salvanos Señor despiertos, el Señor nos salva despiertos, nos protege, mientras dormimos, para que velemos con Cristo, estando en el transcurso del día, y descansemos en paz, bello saber que contamos, con un Dios, que está atento, de cada uno de nosotros, vamos a deleitarnos, con una alabanza, hecha canción, y continuamos, con la palabra de Dios, que es, más dulce, que miel, al paladar, habla Señor, que tu siervo escucha, seguimos con, tengo algo que decirte, 04247041430, el teléfono de cabina, 02763431662, nos podemos ver, y nos podemos oír, por www.radionatividatv.com, gozándonos del Señor, porque el Dios bueno, está a nuestro lado, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y pudiéramos decir, que de Ñapa nos ha regalado, uy, una Ñapa grande, extraordinaria, especial, nos ha regalado a su madre, para que sea nuestra madre, que vela, que está a nuestro lado, que intercede por nosotros, que ruega por nosotros, ahora, en este preciso momento, y en la hora, de nuestra muerte, extraordinaria la palabra, que venimos compartiendo, cuando dice, el versículo 17, del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, un día estaba enseñando, atenta querida audiencia, hoy el Señor, de manera enfática, dice que nos está, enseñando, hay dos grupos, el primer grupo, Jesús, el hombre, Dios verdadero, Dios verdadero, el hombre bueno, el que pasó, haciendo el bien, el que hace el bien, en este momento, unos hombres, que en una camilla, que Jesús, los alaba, dice que, por su fe, que tienen fe, ese es el primer grupo, el grupo, de los que, a lo cual, nosotros pertenecemos, somos el grupo, el grupo de los que creemos, y esperamos, en la manifestación, del poder de Dios, pero, hay otro grupo, dice, que había sentado, algunos fariseos, doctores de la ley, que habían venido, de todos los pueblos, de Galilea, y Judea, y nada más, y nada menos, que de Jerusalén, compartíamos, la semana pasada, en el versículo, 15, del capítulo 5, que precede, el texto, que venimos compartiendo, dice, que su fama, la fama de Jesús, se extendía, cada vez más, y una multitud, afluía, para oírle, y ser curado, de sus enfermedades, solo compartíamos, la semana pasada, está ocurriendo, algo grande, porque aquí, hay un hombre grande, de que Jesús, Salvador, Dios con nosotros, Dios que salva, lo que significa Jesús, Dios que salva, el Señor que nos sana, el Señor que nos libera, el Señor que está, ocupado por nosotros, no solo preocupado, sino ocupado, de cada uno de nosotros, que quiere el bien, para cada uno de nosotros, su fama se extiende, llega hasta Jerusalén, y máxime, si recordamos, la semana pasada, que compartíamos, que Jesús manda, donde el sacerdote, a este hermanito leproso, que se presente, yo me imagino, que cuando el sacerdote, vio a este hombre, y me atrevería a decir, su piel, si con el profeta, dice que su piel, parecía la de un bebé, eso lo dice, la palabra de Dios, cuando habla de Naamán, lo que compartíamos, hace unas semanas atrás, ahora, ¿cómo sería la sanación, de este leproso, ante la manifestación, del poder sanador de Jesús, sería, grandioso, extraordinario, y este sacerdote, quedaría, uy, impresionado, ante esa manifestación, y que el ciego, el leproso, le dijera, yo te estaba lleno de lepra, por aquí, por allá, y mire cómo estoy, la emoción, cómo sería, y este sacerdote, me imagino yo, que correría la voz, de una u otra manera, uy, algo está pasando por aquí, y de lo que viene ocurriendo, que aquí hay un hombre, extraordinario, que está liberando demonios, con su palabra, que su palabra es poderosa, que actúa con, como si fuera Dios, algo está pasando aquí, y llegó hasta Jerusalén, y dice que, estando Jesús, enseñando, llegaron, de toda Judea, de Galilea, y de la capital, del pueblo de Dios, de Jerusalén, bellamente, San Lucas le agrega, al final del versículo 17, algo que le da clave, a este texto, que estamos compartiendo, que seguiremos compartiendo, dice, el poder del Señor, le hacía, obrar, curaciones, máxime, que si nosotros, le podemos agregar, que en el capítulo 5, que estamos meditando, y en el versículo 5, dice, que la gente, iba para, oírle, y ser curado, de su enfermedad, pero Lucas, de manera enfática, dice, que el poder del Señor, le hacía, obrar, curaciones, y, viene, y nos cuenta, el acontecimiento, que se está sucediendo, y presten mucha atención, como compartíamos, hay, una palabra clave, que se repite, dos veces, si recuerda, Marianita, recuerda, querida audiencia, dos veces se repite, Lucas, le enfatiza, para darnos, como la clave, de, de esta enseñanza, de lo que, nos introduce, y nos dice, un día, que estaba Jesús, enseñando, continuó el versículo 18, y dice, en esto, unos hombres, trajeron, en una camilla, a un paralítico, y trataban, de introducirle, para, atentos, para ponerlo, delante de, Jesús, pero, no encontraron, por donde, meterlo, a causa, de la multitud, los, hermanitos, que traían, en la camilla, al enfermito, que hicieron, Marianita, que hicieron, querida audiencia, se quedaron, de brazos cruzados, y dijeron, no, no, nos metamos aquí, porque aquí, no nos podemos, no podemos, vamos a deleitarlo, con una alabanza, hecha canción, y, continuamos, meditando, la palabra de Dios, nos disponemos, a escuchar, tengo algo, que decirte, con Ángel Varela, bellamente, la palabra de Dios, dice que, en esto, unos hombres, trajeron, en una camilla, a un paralítico, y trataban, de introducirlo, para ponerlo, delante, de Jesús, vamos a ver, la otra cara, de, de este momento, que hicieron, los amigos, del que llevaban, en la camilla, se voltearon, porque consiguieron, un impedimento, dejamos, en el anterior segmento, esta pregunta, se voltearon, y dijeron, no, aquí ya no podemos, hacer nada, hay mucha gente, vámonos, para otro lado, dice, la continuación, del versículo 19, pero no encontrando, por donde meter, a causa, de la multitud, estos hermanitos, de fe, que Jesús, los, alabará, como hombres, de fe, dice, que no se detuvieron, ante, esta dificultad, que se estaba presentando, buscaron, la una, y otra manera, de cómo solucionar, pero, lo que interesa, aquí es, poner, a el enfermo, poner, nuestra situación, querida audiencia, cualquier situación, nuestra, ponerla, delante de, cómo dice la palabra, delante de Jesús, en principio, nos dice San Lucas, que, buscaban, ponerlo, delante de Jesús, se consiguen, con la multitud, no pueden, pero, no se quedan, de brazos cruzados, como, hombres de fe, buscan, una y otra manera, ven la solución, se suben, al techo, rompen el techo, y bajan, al paralítico, y lo colocan, como habían pensado, delante de Jesús, yo me atrevería, a decir, querida audiencia, estos hombres, tienen fe, ¿por qué? Me atrevería, yo a decir, porque, o fueron testigos, de sanaciones, o fueron testigos, de ver, o haber, experimentado en ellos, sanación, del poder de Dios, a través de Jesús, o fueron testigos, de ver, sanaciones, manifestaciones, del poder de Jesús, tienen fe, Jesús los alabará, más adelante, colocan, al enfermo, delante de Jesús, pero, no encontrando, por donde, meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron, en la camilla, a través de las tejas, y lo pusieron, en medio, delante de Jesús, y aquí, Jesús, le va, van a, va a alabar, a estos, a estos hombres, y dice, bellamente, extraordinariamente, grandemente, la palabra de Dios, y que quede grabado, en lo profundo, de nuestros corazones, de cada uno, de nosotros, viendo, Jesús, la fe, de ellos, dijo, y me dice, a mí, en este momento, y te dice a ti, querido amigo, querida hermana, que están pendientes, de la mejor programación, que ofrece Radio Natividad, que se nos grabe, en lo profundo del corazón, que es lo que nos dice, el Señor, viendo, Jesús, la fe, de ellos, dijo, tus pecados, te quedan, perdonados, tus pecados, te quedan, perdonados, damos gracias, al Dios bueno, porque, Él, es el enviado, Jesucristo, el Señor, es el enviado, del Padre, el Cordero de Dios, que quita, el pecado, del mundo, porque, nosotros, como ovejas, sin pastor, andábamos, errados, errantes, alejados, y alejándonos, cada vez más, del Dios, vivo y verdadero, y como Él, nos amó primero, nos buscó, y nos busca, a cada momento, y nos atrae, hacia Él, nos llama, porque nos quiere salvar, porque, como compartíamos, en el programa anterior, la palabra de Dios, dice que, quiere que todos los hombres, se salven, y lleguen al conocimiento, de la verdad, y compartíamos, que, a veces, nos podemos resistir, a la salvación, tenemos que tomar, Él viene a nuestro encuentro, pero nosotros, también tenemos que buscarle, Él nos motiva, nos seduce, nos habla, y nos atrae, para que, vayamos a Él, pero nosotros, tenemos que ir a Él, por eso, compartíamos, que, aquella experiencia, del ciego, que le pregunta, Señor, el Señor, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? nos pregunta, si el Dios bueno, permite, en el próximo programa, ya para ir despidiendo, si el Dios bueno, estaremos compartiendo, con ustedes, continuando, meditando, este texto, de San Lucas, capítulo 5, hemos llegado, ustedes, con la bendición, del Dios de Israel, con la dirección, del Espíritu Santo, la protección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, y si el Dios bueno, permite, compartiremos, nuevamente, con ustedes, que el Señor, nos bendiga, y nos guarde, haga resplandecer, su rostro, sobre nosotros, y tenga misericordia, que el Señor, nos muestre, su rostro, y nos conceda, la paz, abrazos, y bendiciones, nos veremos, prontamente, si el Dios bueno, permite, ha llegado, el momento, de despedirnos, de su programa, tengo algo, que decirte, como Marta, volveremos, con nuestros, quehaceres diarios, pero antes, como María, nos hemos sentado, a los pies del maestro, para escucharle, quehaceres de la Iglesia,